¿Mila dónde fue el fin de semana por su novia Sla? La exitosa actriz La Turcoglu fue vista junto al operador Atay por primera vez en las últimas semanas. Las afirmaciones de amor que han estado en la agenda durante mucho tiempo se han confirmado así. La noticia de que Sla y Atay han estado juntas durante algún tiempo ha tenido un amplio eco en las redes sociales, pero Turcoglu no ha hecho ninguna declaración sobre estos rumores. Sin embargo, esta relación se hizo definitiva cuando Atay y Diggs compartió una foto de Sla en su cuenta personal de redes sociales. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. La foto compartida por Atay y Diggs llamó la atención como el primer paso concreto para confirmar oficialmente la relación de la pareja. Atay y Diggs, al compartir una imagen de Sla, ha declarado abiertamente su amor en las redes sociales. La Turcoglu, por otro lado, compartió etiquetando el lugar del negocio propiedad de Atta. Este pequeño detalle mostró el amor que los dos sentían el uno por el otro, así como el apoyo que se brindaban en la vida empresarial. Esta interacción provocó que la pareja fuera seguida con gran interés en las redes sociales. La fuga de Sla Turcoglu de Estambul a Bodrum para pasar tiempo con su amante entre el ajetreado calendario de rodaje de la serie tampoco escapó a los ojos de sus fanáticos. Diciembre la famosa pareja quedó atrapada en las lentes mientras pasaba unas cortas pero agradables vacaciones en Bodrum. El estado muy feliz y tranquilo de la pareja que pasó el fin de semana en las lujosas playas, y atracciones de Bodrum causó un gran eco en el mundo de las revistas. Especialmente el hecho de que Sila compartiera los momentos que pasó con Atta en Bodrum en las redes sociales fue una oportunidad para que sus fanáticos apoyaran su relación. La base de fans de Sla Turcoglu continúa mostrando su apoyo a la vida amorosa de la actriz a través de las redes sociales. Los fanáticos de la actriz le dan moral en cada etapa de su relación, manteniendo la felicidad de Sila a la vanguardia. Con comentarios como tu felicidad es nuestra felicidad, estamos muy contentos de que hayas encontrado el amor que mereces. Expresan su apoyo a la relación de Sla con Atta Iles. En particular, cada foto y publicación que Turcoglu publica en las redes sociales recibe miles de me gusta y comentarios de sus fanáticos. Los fanáticos de Sila, que respetan su vida privada, notan que les complace ver que ella tiene una relación pacífica. La Turcoglu y Atta Iles se han convertido en una pareja que llama la atención con sus interacciones en las redes sociales, y su postura natural frente a los medios. El hecho de que Atta Iles sea la operadora, y Sla esté ascendiendo en su carrera como actriz crea una sinergia importante para que la pareja se apoye mutuamente. Con sus estilos armoniosos y posturas clamorosas, se convirtieron en una de las parejas de las que se hablaba en el mundo de las revistas. Especialmente el éxito de Atta en el mundo de los negocios, y el talento de Sila en el campo de la actuación aumentan aún más el interés en esta relación. Aunque Sla Turcoglu tiene un ritmo de serie ocupado, el hecho de que se preocupe por pasar tiempo con Atta Iles demuestra que el dúo ha logrado mantener equilibrado su trabajo y su vida privada. Especialmente sus escapadas a Bodron demuestran que la pareja pasa tiempo junta en cada oportunidad, y vive su relación fuera de la vista. En este proceso, el compromiso de Sila con su trabajo, y el apoyo de Atta a ella fortalecen la relación de pareja. Los fanáticos también piensan que el logro de la felicidad de Sila en su vida personal aumentará su motivación para su trabajo. La Turcoglu y Atta Iles se encargan de vivir su relación de una manera aislada y natural. El hecho de que Sila no haya hecho una declaración directa sobre su relación en las redes sociales demuestra su respeto por la privacidad de la pareja. Sin embargo, el hecho de que Atta Iles compartiera su amor por la en las redes sociales también muestra que la pareja no se ha abstenido de expresar abiertamente sus sentimientos mutuos. El dúo muestra una actitud honesta y sincera en su relación, lo que los convierte en una pareja aún más querida frente a sus fanáticos. La Turcoglu, que tuvo una temporada ocupada, regresó a su trabajo después de breves vacaciones. Los nuevos proyectos y series del exitoso actor son muy esperados. Especialmente recientemente, Turcoglu, quien ha sido mencionado con frecuencia con su actuación en la serie de televisión Cranberry Sorbay, que ha atraído una gran atención en las pantallas, ya ha comenzado los preparativos para la nueva temporada. Sus fanáticos desean que el actor continúe con este éxito que ha logrado tanto en su carrera como en su vida personal. Cuando el éxito de Sila en el mundo de los negocios se combina con su felicidad en su vida amorosa, parece que una línea profesional aún más brillante la espera en el próximo periodo. Como resultado, la relación de Sila Turcoglu con el operador Ata Ailes continúa causando grandes repercusiones en el mundo de las revistas y las redes sociales. Los consejos que da la pareja en las redes sociales, el apoyo de sus fans y el amor de la pareja el uno por el otro muestran lo seria que es esta relación. Parece que el éxito de Sila tanto en su vida empresarial como en su felicidad en su vida amorosa también ocuparán la agenda en el próximo periodo. La relación de Sila Turcoglu y Ata Ailes continúa despertando amplias repercusiones no solo en el mundo de los tabloides, sino también en las redes sociales. Sus fanáticos siguen de cerca las publicaciones de la pareja, comentan cada detalle y envían mensajes de apoyo. Si bien la base de fanáticos es la observa los desarrollos en la vida del jugador con gran interés, Ata Ailes también está en el centro de este interés. Especialmente las fotos de la pareja compartiendo los momentos que pasaron juntos se están difundiendo rápidamente en las redes sociales y están gustando a una amplia audiencia. Si bien la carrera y la vida amorosa de Sila se afectan mutuamente de manera equilibrada, sus fanáticos también evalúan este equilibrio de manera positiva. La actriz, que parece feliz tanto en el trabajo como en su vida personal, aumenta aún más su energía y desempeño en las pantallas. Mientras sus fanáticos esperan con entusiasmo los nuevos proyectos y desarrollos profesionales de Sila, ella está complacida de que la actriz también haya encontrado paz en su vida personal. Si bien se están haciendo comentarios como Slá volverá mucho más fuerte en las redes sociales, muchos fanáticos también están compartiendo mensajes de apoyo en forma de su felicidad es lo más importante para nosotros. Las colaboraciones publicitarias de Slá Turcoglu continúan sin cesar durante este periodo. La actriz, que llega a un amplio público gracias tanto a los proyectos en los que participa como a las marcas de las que es rostro publicitario, también continúa con su éxito en este campo. Turcoglu, seguido de Serca especialmente por sus jóvenes fanáticos, también se hace un nombre con sus colaboraciones con marcas del mundo de la moda y la cosmética. Sus fanáticos sienten curiosidad y compran los productos utilizados por Sila, y continúan apoyándola financieramente. Esta situación lleva a que Sila sea preferido por más marcas en el mundo publicitario. El éxito de Atalz, amante de Slá, en el mundo de los negocios también se destaca como uno de los elementos que fortalecen la relación de la pareja. La identidad comercial de Agildiz permite a la pareja apoyarse mutuamente en diferentes áreas, mientras que de esta armonía se habla a menudo en el mundo de las revistas. La pareja, que se destaca por su apoyo mutuo tanto en los negocios como en la vida privada, es vista por muchos como una relación ejemplar en este sentido. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.